Este es un proyecto de la Unión Patriótica de Cuba que se realiza para los jóvenes y entre ellos vamos a realizar este que es una copa de fútbol en la comunidad del distrito Antonio Maceo. Son 10 equipos. Vamos a conversar con Jessica Miranda Miguel, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un paro. Jessica recientemente organizó, promovió en el reparto Antonio Maceo, acá en la ciudad de Santiago de Cuba, un campeonato, una competencia de fútbol para adolescentes y jóvenes de esta parte de la ciudad. ¿Participaron cuántos equipos Jessica? 10 equipos. La copa comenzó a principios de mes, el 2 aproximadamente, el 2 precisamente, y duró hasta el 20. Iba a ser más corta pero se interrumpió por esta payasada que llamaron Bastión 2016. Es decir, los jóvenes tuvieron que participar en sus escuelas. Como son, hay ahí participaron jóvenes que son universitarios, jóvenes que están en la secundaria, en la escuela le hicieron una obligación de que tenían que ir a participar, incluso a la defensa, el que no faltaba, el que faltaba el domingo a la defensa, que no tenía derecho a las pruebas, fue una obligación de ellos participar en el mundo. En esto de la defensa y de Bastión. Tuviste desde el inicio bastantes obstáculos, bastantes problemas para poder realizar la copa. Comenzaste a organizarla y creo que de inmediato empezaron a asustar a los jóvenes, ¿no? Sí. Primeramente las porterías de la copa las guardamos cerca donde teníamos el campo y nos las robaron, nos las desbarataron porque al otro día nos las tiraron desbaratadas en el medio del campo y fueron a la escuela de algunos estudiantes y dijeron que el que participaba en la copa iba a ser atendido por un oficial de menores y a la copa todos los días iba a ir un carro de la policía donde se iba a llevar a todos los estudiantes que estuvieron participando en la copa. Pero eso no bastó con el deseo que tenían los estudiantes y la juventud de salir adelante con el deporte y el deseo de jugar y tener una recreación, ya que el gobierno no le permite eso, donde así de haber roto la puerta se pueden ver como ellos mismos, con palitos que encontraron cerca de un... Improvisaron otras porterías para realizar el campeonato. Para realizar el campeonato. Sabían ellos desde el inicio que tu eres miembro de la Unión Patriótica de Cuba y que la copa la estaba promoviendo a un paro y así todos participaron con todas las amenazas de la policía política. ¿Estuvo la policía en algún momento por ahí por donde estaban jugando? Incluso la policía política diario, a cada día que hacíamos de copa, iba allí formando sus aparatajes como forman, alrededores, en motores, mirando, tirando fotos. Ah, estuvieron filmando y tirando fotografías ahí, sacando fotos ahí. Tratando de intimidar, no sé que... como ellos siempre hacen tratando de intimidar y amenazar. Ya que habían ido a las escuelas, ellos creando... ¿Cuántos jóvenes participaron en total en cuanto a los jugadores? Bueno, participaron 60, porque eran 10 equipos de 6 jugadores. Sí. Tengo entendido que también te fue difícil para el arbitraje porque amenazaron, estuvieron amenazando, asustaron incluso a una persona, árbitro, ¿no? Precisamente de fútbol que tú habías conversado primero con él. Yo comencé con un profesor que trabaja en un fútbol para el INDE, donde hablé para que me invirtiera a la copa, él me dijo que sí que estaba de acuerdo, él me pudo participar el primer día. Y ayer no fue más. Cuando logro verlo me dice que fueron al trabajo y lo amenazaron y le dijeron que si volvía a participar en esa copa, iba a ser expulsado de INDE. Sí, también en el deporte, la Unión Patriótica de Cuba hace sus mayores esfuerzos para ayudar a los jóvenes, ayudar a los adolescentes a tener medios, a tener ya sea desde una pelota de fútbol, también los guantes, pelotas necesarias para jugar béisbol y para otros juegos. Ahora estamos organizando una competencia de ajedrez. Durante años el régimen cubano alardió de su preocupación por el deporte y la recreación y todos sabemos hasta dónde ha decaído tanto el deporte como la recreación sana para los adolescentes y los jóvenes en Cuba. Y en medio de esa crítica situación en que atraviesan deporte y recreación sana, pues la Unpaco hace todo cuanto puede con el apoyo, con la ayuda de hermanos exiliados, en este caso de la Fundación Nacional Cubana Americana, para que los jóvenes, los adolescentes tengan maneras sanas de entretenerse y de practicar deporte. Con todo y esto de las amenazas, con toda la interrupción de por medio de esa payasada que llamaron Bastión 2016, la Copa llevó a su fin. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Qué equipo? ¿Cómo se nombraban los equipos? ¿Eran de diferentes barrios del reparto? ¿Cómo se identificaba cada equipo? Cada equipo tenía un nombre que ellos mismos crearon, donde el ganador fue cercano al distrito donde lo estábamos haciendo, donde el equipo se llama Real A. Real A. Real A. Real A. Sí, esto es un poco que como los equipos famosos de fútbol de Real Madrid. ¿El segundo y tercer lugar? El segundo lugar fueron unos muchachos de Vista Hermosa, donde se llamó Atlético de Vista Hermosa. Sí, llamaronlo Atlético de Vista Hermosa. Y el tercer lugar fue un grupo de Carretera del Morro, donde se llamó, se hizo llamar El Cuadrón Susila. Fuerte el nombre de este tercer equipo ganador. Se sabe cómo son los jóvenes que buscan. Sí, sí, llamativo, fuerte. Y terminaron la copa con, vamos, la premiación y hasta una caldosa ahí compartieron. Participaron mucho en este final, en la premiación. Sí, a pesar de que nos ocurrió la noche, porque ahora oscurece más temprano. Sí, sí, con el cambio de hora. Sí, pudimos hacer unas caldosas para todos los equipos participantes, los 10 equipos que participaron en la copa, donde todos disfrutaron de la actividad, donde lo van a ver en las semanas. De acuerdo. ¿Se quedaron ellos con deseo de que se repita el evento o terminó la premiación, cada cual para su casa y nadie habló de cuándo viene el próximo campeonato? No, sí, ellos quedaron embullados. Si me vienen, nada más preguntaron cuándo viene el próximo campeonato. Ellos están dispuestos a cualquier cosa, por darle promoción al deporte, ya que es un poco censurado aquí en Cuba por los recursos de las pelotas, de los instrumentos para realizar un deporte. ¿Qué te decían cuando veían a la policía política sacando fotografía? ¿Nunca viste a ninguno asustado, con poco deseo de seguir jugando, demonizado? No, no, al contrario. Ellos decían que, al contrario, que ellos no iban a parar la copa por nadie y que no iban a dejar la copa por nadie, incluso poniendo obstáculos de que iban intimidados a formar las escuelas y de baratar una portería, así mismo el deseo que tenían ellos de realizar la copa. Y de jugar fue tan grande que todo salió satisfactoriamente. Así son las dictaduras. Las porterías robadas y rotas amenazan a los adolescentes y a los jóvenes en las escuelas para que no participasen en el campeonato del fútbol organizado humildemente por la Unión Patriótica de Cuba. Si esta competencia terminó satisfactoriamente, a pesar de los deportes, donde también muchos adolescentes y muchos jóvenes gustan del más universal de los deportes y carecen de las pelotas, de los medios necesarios para practicarlo. La Unión Patriótica de Cuba sigue ayudando, sigue promoviendo competencias sanas, entretenimiento sano. Es una copa interesante. Una copa buena. La copa que realizó la UMPACU estuvo muy buena, ojalá y nos den la oportunidad de participar de nuevo. ¿Qué cree usted de la copa que realizó la Unión Patriótica de Cuba para los jóvenes del Distrito Antonio Maceba? Estuvo muy buena, le hago muchas felicidades, que se vuelva a repetir. Estuvo muy buena y demás y demás. Bueno, yo digo que es una copa magnífica, que se vuelva a hacer otra copa como la que se hizo ahora, para que los jóvenes se incerten en el deporte y que eso es alegría y felicidad para los jóvenes y felicidades para la Copa General. Bueno, que no obstante no se planteó ningún problema, todo estuvo perfecto, se jugó magníficamente bien y nos trataron con tanta atención. Estaba buena la copa, aunque mi equipo no clasificó, yo sentí orgullo porque mi primo participó y fue campeón. Y estuvo muy buena y que se respira. Estuvo muy buena la copa, que se vuelva a repetir. Bueno, yo sé que la copa estuvo muy buena, espero que se vuelva a repetir, ya que con esto logramos que la gente se divierta y todas esas cosas. Yo digo gracias a Lumpaco por haber organizado esta copa, ya que en esta copa nos hemos divertido. Ojalá se vuelva a repetir. La copa estuvo muy buena, ojalá que se vuelva a repetir, fue muy divertida y todo. No entres de él, no entres de él, no entres de él, no entres de él. No entres de él, no entres de él. Me gustaría hacer Lumpaco, para la copa que hicieron. Estuvo muy buena, ojalá se repita de nuevo. La copa que realizó Lumpaco, que nos divertimos, jugamos y le dimos una promoción para que los muchachos sepan jugar. Y estoy muy agradecido, ojalá se repita por todo lo que hicimos y lo que falta por hacer. ¡Gracias!